Soy mamá de dos adolescentes de 13 y 15 años. A medida que van pasando los días y las semanas, los chicos fueron demostrando que necesitaban el contacto con sus pares y también con sus docentes. Cuatro chicos, dos adolescentes, han cambiado los horarios de no se levanta tarde, pero sí se acuesta tarde y todas sus reuniones son por la noche, con los amigos, con los chicos del cole. Ya me acostumbré a escucharlos reírse solos, pero bueno, ¿qué les voy a decir? Que no, sí es la forma en que están teniendo los chicos de apuntarse ahora. Nos está gobiando la encierra a todos, pero además del encierro es la falta de libertad para tomar decisiones sobre qué tenemos ganas de hacer o el impedimento de hacer algo que estamos habituados a hacer. Todo tiende a desarrollarse entre casa y lo que sucede es que se envicia un poco los vínculos en el sentido de que no tenemos ya anécdotas para contar, digamos, no traemos novedades a casa, que es un poco de lo que se alimentan los vínculos cotidianos en la convivencia. Soy mamá de adolescentes y la verdad con tantos días de encierro se me está complicando. Me extrañan mucho a sus amigos, a sus compañeros de cole. No llegar a ansiedad ni depresión, pero sí malestar que se complica dentro de la casa. Como mamá me ha tocado acompañar a mi hija mayor de 18 años que está transitando su último año de secundario y Valentina de 14 años de segunda. Y prometerle que más adelante va a tener salidas y que más adelante va a poder hacer otras cosas no ha evitado que haya llorado. Tengo como un estancamiento de las emociones, porque no hay vías de desarrollo, digamos. Es un estar realmente estancados. A algunos les puede producir angustia, sí, por supuesto. O estar desmotivados, o no tener iniciativas. ¿Tenera algunos conflictos intrafamiliares? Todo lo que antes funcionaba más o menos emerge, empieza a notarse. Los conflictos empiezan a ser evidentes. Yo tengo una nena de 13 años, Candelaria. Es una adolescente que está, bueno, un poco estresada como todos. La forma de llevarlo nosotros acá en casa es tratando de hacernos un tiempo para coincidir todos, generalmente en las comidas o a la tarde, a la nochecita, y comentar. Comentar a ver el video que estás viendo, comentar una película, comentar una noticia del diario. La medida que podamos hacer actividades, por supuesto respetando la ley, que así nos indican, es conveniente ocuparnos de que suceda, no dejarlo al azar.